Otra vez, me siento solo, si tú no estás, si no me dates Sé que es normal que mis defectos quieran alejarme Y sé que es normal que siempre llegas para rescatarme Pero no te niego que a veces me desespero Y es que soy humano y por más que trato no puedo Vivir lejos de ti, señora, la verdad no puedo Ayúdame, Dios mío, que sin fuerza yo me quedo Dicen que la vida sin ti es mejor Y yo humillado en tu presencia estoy, señor Oh, Cristo, por favor, te necesito en mi interior Otra vez, me siento solo, si tú no estás Si no me das de ti Otra vez, me siento solo, si tú no estás Si no te siento en mí Otra vez, otra vez, otra vez Si no estoy contigo siento que estoy al revés Subo la montaña pero con patines Romanos 8-3-1 o Filipense 4-13 Aquella vida que yo viví Ya no la quiero conmigo así que vete de mí Ya yo reviví Ahora Cristo vive en mí Estoy postrado en tu presencia Buscando mi esencia Perdona mi ausencia Te necesito en mi vida, tú eres la salida Única alternativa, tú das colores a mis días Tú mi guía, el que me guarda de noche y de día Y por más que te falle no me apartaría Otra vez, me siento solo, si tú no estás Si no me das de ti Otra vez, me siento solo, si tú no estás Si no te siento en mí Otra vez, dije que no lo volvería a hacer Mírame otra vez, volví a caer Siento que fallé Que te traicioné Ya las noches no son iguales Quiero que las lágrimas paren Soy humano de carne y hueso Hoy me siento mal, lo confieso Si mañana vuelvo a caer Me volveré a levantar Y no te preocupa el pasado Porque conoces el final Otra vez, me siento solo Si tú no estás Si no me das de ti Otra vez, me siento solo Si tú no estás Si no te siento en mí Otra vez, me siento solo Si tú no estás Si no me das de ti Otra vez Yo madre Ay, 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 make it up Sintímelo Tres, 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 tres